Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quieres así, con fe de sí, mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres cielo mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete Trotarme tu corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quieres así, con fe de sí, mi amor Como yo a ti Y déjame ver para que sigas caminando Déjala que sigas caminando Quieres muy buenos como tú Yo no los dejo en el barco Déjala que sigas caminando Ay, déjala, 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 déjala Déjala que sigas caminando Dejala, déjala, déjala, déjala Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video